El próximo 12 de julio en conmemoración del Día del Árbol, en el municipio de Uruapan se comenzará de manera oficial con los trabajos de reforestación 2018, dando prioridad a los cerros afectados por incendios durante la pasada temporada de estiaje. Oficialmente en toda la República Mexicana, el día 12 de julio comenzamos con, pues es el Día Nacional del Árbol, entonces en ese sentido comenzamos con las reforestaciones oficiales, donde ya arrancamos campaña en ese sentido de reforestación y comentarte que también ya hemos tenido reforestaciones ya con grupos compactos en estos días, no oficial, pero sí ya hemos hecho algunas reforestaciones y pues queremos, pues ahora sí tuvimos una reforestación el año pasado de 175 mil árboles, pues ahora la queremos, pues ahora sí aumentar a 200 mil, vamos a trabajar fuertemente para en un momento dado ya cumplir esa meta que nos estamos poniendo en este año 2018. Vamos a hacer invitaciones a las escuelas, a las empresas, a las asociaciones civiles, a las organizaciones sociales, a todos los ciudadanos europeos que quieran participar en plantar un árbol, esto con el fin de, pues esto nos ayuda en un mejor medio ambiente, en nuestro clima, en nuestros mantos acuíferos del río Cupaticio y en ese sentido, pues van a hacer reforestaciones en diferentes cerros, en ese sentido se van a hacer las invitaciones correspondientes, igualmente aquellos grupos compactos que quieran o una organización, tener un día en específico para ellos hacer una reforestación, lo pueden solicitar y conjuntamente con el ayuntamiento hacemos esa reforestación. En esta temporada de sieste tuvimos dos áreas muy afectadas, que fue el Cerro Colorado de Calzón y pues ahora sí el Cerro de Arroyo Colorado, donde vamos a trabajar también en la reforestación, ya platicamos con los ejidatarios y con los comuneros, y en ese sentido vamos a hacer reforestaciones también en estos lugares, en compañía también de sus ejidos y de su comunidad. Informo para Multimedios Televisión, Iván Cortés.